Nunca me hagas un balón. Muchas gracias! Malor kalk disponeנco es el balón. great y y y y y y y yun si Brinho XT702 drill naman natin Ryobi Ultralight 1000 series spooled by Rikimaru na 8 pounds x 8 braid tapos leather line 16 pounds na Rikimaru so galing po yan sa kamasol gamit ating lure mga master itong fire lure yun mga master 5 grams 5 cm so replica lang mga master upgraded hook na number 12 so galing po yan sa JT tackle so yun subukan natin dun mga master sa ano kanto so may kantuhan so update po na lang kayo kapag nandun na tayo yun tayo sa may dulo yun uy fish on uy sayang unhook mga master unhook pa yun strike uy 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 nakawala na naman yun uy oh fish on fish on mga master dal dalay uy 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 sigurus mga master yun no anong huli natin dalay ayun mga master keep na muna natin to yun fish on dalay mga master dalay uy ano to ano to tahan natin pinasok niya sa ano sadam mo siguro ito tahan natin mga master tahan natin tanuping laut tanuping laut tanuping laut ¡Uy! ¡Sayang! ¡Panghok pa, mga master! ¡Uy! ¿Pisión? ¿Pisión, ba? ¡Maliit lang, mga master! ¡Maliit na size! ¿Sino que esto? ¡Yunó! ¡Maliit nga lang, talaga! ¡Maliit na... ¡Siguras, mga master! ¡Uy! ¡Kawalaan na din! ¡Ayunó! ¡May tumalong balo, mga master! ¡Oh! ¡Balo! ¡Yun! ¡Natin dyan! ¡Sa mababaw! ¡Yun! ¡Buti pa rito! ¡May kamagat! ¡Hehe! ¡Nice one! ¡Ano to! ¡Uy! ¡Triple tailors, mga master! ¡Triple tailors! ¡Ari po! ¡Triple tailors, oh! ¡Maliit lang na size! ¡Yun! ¡Yun! ¡Narelease natin, mga master! ¡Triple tailors! ¡Ari po! ¡Buy! ¡Maragisan pa natin! ¡Bara sakaling! ¡Yun! ¡Malaking size na ano dyan! ¡Triple tail! ¡Yun! ¡Isio na naman! ¡Uy! ¡Na unhook pa! ¡Yun! ¡Fish on! ¡Fish on, mga master! ¡Buti pa dito sa mababaw! ¡Yun! ¡Mini strike! ¡Ano to! ¡Yun! ¡Good size na ano! ¡Triple tail, mga master! ¡Good size! ¡Puede na! ¡Yun! ¡Dali! ¡Subu niya yung hook! ¡Mga master! ¡Good size! ¡Baliit! ¡Nagpalit lang tayo ng battery, mga master! ¡Nalobot yung battery natin anina! ¡Tanggalin muna natin sa pagkakasabit ng hook! ¡Bauan talaga yung hook sa ano eh! ¡Saya lubb ng kanyang bunganga! ¡Yun no! ¡Ayun mga master! ¡Triple tail rust! ¡Dali! ¡Balik tayo dun sa pinagpe-pestohan natin kanina mga master! ¡Balik tayo dun sa pinagpe-pestohan natin kanina mga master! ¡Uy! ¡Balik tayo! ¡Balik tayo dun sa pinagpe-pestohan! ¡Balik tayo dun sa pinagpe-pestohan natin kanina mga master! ¡Ana! ¡Balik tayo dun sa pinagpe-pestohan natin kanina mga maker! yun, no, no, wala ¡Más malo! ¡Más malo! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. el río, 5g, 5cm. Así que, en la parte de la GT Taffel. Vamos a ver, nos vamos a ver. Espero que más amara. ¡Más malo! Uy, putol. Putol. Nadali ng balo mga master. Ayan na nga. Ayan au. Goodbye. Dali sa leader line. So, ayan Bale, nagpalita yung lore ulit, mga master Ayan, gamit natin Ito yung hippo na pula So, ayan, hagis tayo ulit Sana ay makadagdag pa Ayan, hagis Hagis Pichy pichy Baluna naman, mga master Wala kami yung balo Maubos yung lore natin sa balo Yun, fish on Fish on yung mga master Maliit na cigars na naman Kino Maliit, mga master Yun Wala din Magis Maliit yung mga isda dito Fish on, mga master Dali Maliit lang din Palagay ko cigars na naman ito, mga master Ay, hindi Ano, mga master Ah, goat fish Okay, no Pandagdag na natin Mhea, pakis �도 Imaします Coca-a Pani Pani Naman Pani Pani Ai Uha Angi Di Nay Madi yun peace on peace on master kawala 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 hindi hindi tapah good peace kawala todos juntos un cigarro Vamos a subir Vamos a subir Uy, hay un balón 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 Sinunan ang isang balón pa Uy Balú 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 Bala Ito mo y y y y y y y vale vale a la y hay que bajar en la mananabas hay que bajar hay que bajar hay que bajar bajar balo na naman mga master cobatik pa hmm lali ulit nadami balo e uy dito na natin isang pa sa mababaw yun balo ulit mga master ayos timingan lang natin sa pagano pag hawak delikado kasi to matalim ang kanyang mga tuktok yun fish on fish on mga master malaki to malaki malaki ano kaya to good size mga master good size bro triple 10 update po tayo mga master bali nagpalit ulit tayo ng ano ng battery na low bat ulit ito mga master yung ngahuli natin triple 10 rast kanina mga huli natin good size mga master yun o yun ang size nya makin ang size nito tanggalin lang natin mga master hindi natin ayos bali yun hagis pa tayo mga master so sana makadagdag pa tayo yun nandang pa si ano si master tendoy so sundan natin oh gis Uy, es un Es un, es un, mga master Shale Uy Naanok pa Uy, pumalik mga master Pumalik Hindi Sayang Mga master, good fish Malaki sana yung sumibad kanina mga master Kaya no Sinundan lang ulit ng ano ng good fish Halis natin to Medyo ano, medyo maliit Masyado yung size nya Kumpara kanina Halis natin Okay Kabu Yun, fish on Dali mga master Dali Uy Mato Lika to Nice one Uy, kanuping mga master Kanuping 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 Nice one Dali mga master Magdali rin tayo ng kanuping Dali Kagis Kagis y mga master, vale uy, fish on fish on sa gilid dapat, yun ah sa igaras ulit mga master sorry ah sa igaras alis natin mga master, vale uy, nakadali rin siya sigaras din mga master so yun mga master, vale try natin dito sa sa batuhan so try natin maghagis dyan baka sakaling may madali tayo medyo malaki-laki so hagis muna tayo dito hagis hagis na mga hagis uy strike fish on fish on sigaras ulit maliit na size you know yu alun yan fish natin so yun mga master ah pesto muna tayo dito try natin hagisan dyan so yun ah update lang punta lang tayo dun y 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 it y y y y Adam sí el maestro bien malo malo pala bien y 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 Ayos Nagay lang natin dyan Ayos ulit Palabog natin mga master Ay pa namin ito sa ilalim May usta pa Malipin mga master Malipin mga master Malipin Malipin Medyo may pag-dilaw-dilaw siya Na na-release natin Malipin 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 esto es lo que vamos a hacer yunos 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 pul South yunos 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 y la muñe a barracuda estas anuales a las paradas lo más y los grúfes como el maestro el maestro está en la parte los carros está muy mal ochoan está en cambio a poco fue muy bueno gracias a tu querida Vamos a ver con los próximos fiches. Fiches!